Caramelo, caramelo. Mezcle azúcar y agua en una olla. Mueva ligeramente hasta que hierva. Para hacer el caramelo, es necesario añadir glucosa a la mezcla. Mueva nuevamente con una cuchara de madera. Luego, sumerja la olla dentro de un recipiente con agua fría hasta que el caramelo tome consistencia. Mueva el contenido sobre un tapete.